Es la salud de su familia, la salud de sus niños, la salud de sus papás, la salud de nuestra comunidad es lo más importante. No es el momento de simple y sencillamente, pues, nosotros a seguir la vida, la rutina de todos los días, sencillamente obedecer las indicaciones de los expertos, las personas que nos dicen que lavarnos las manos, que el distanciamiento social, que las máscaras son esenciales. Juntos podemos superar esta enfermedad. Gracias.